TustepecVIP.com presenta ¿No? Porque si no se estaría asando Sí, sí, está demasiado fresco Ahora sí que... Gracias Este... ¿Cómo ves? Ahora sí que Ya en unos momentos vamos a empezar el recorrido De esta tarde, el primer desfile Los primeros carros alegóricos Entonces, ahora sí que... ¿Cómo te sientes de haber sido Invitada para... Ahora sí para El atractivo visual de los hombres, ¿no? Está increíble, pues la verdad feliz, encantada De que me hayan invitado y espero que Les guste el recorrido, vamos a estar ahí echándole Ganas, bailando y Y lo más padre de todo es que puedes estar conviviendo Con la gente, ¿no? Que se presten los carnavales Para que te acerque con la gente Que ve, en este caso, las novelas Que te siguen, está increíble Bueno, ¿Algún saludo para Los televidentes de Oaxaca? Oaxaca, ¿Qué pasó? Hola, soy Margarita Magaña Les mando un beso y un abrazo ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos y escríbenos a Info arroba tuxtepecvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!